Soy Alejandro Palomas, activista, solitario, amante de los perros, vegano, aventurero, mil cosas, y entre ellas, escritor. Cuando yo era pequeño recuerdo que era muy bueno redactando, lo que en parte llamó la atención del cura, profe que abusó de mí. En el colegio todo el mundo sabía lo que hacía este hombre, no es que nadie se enterara, todo el mundo le temía por eso. Esto era una cosa que se hacía desde siempre, que pasaba desde siempre, ya está, como pegar a las mujeres, formaba parte de nuestro ecosistema brutal. Gracias.